muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi amigo vir y estamos en otro capítulo más de stellar play y espero que ya nos acercamos al final ya hemos limpiado prácticamente el mapa o al menos lo que necesitábamos me han quedado algunas cositas que aún no he liberado pero bueno creo que ya en final tenemos ya yo creo que lo falta y que nada vamos a ir a bis lake nada que hacer es donde nos toca el día de hoy y se vale la que yo puedo reclamar el amonas para jugar 10 en directo el problema es que luego no llega gente no gastes el dinero en eso vamos no es nadie lo juega ya casi y aquí el canal no es que llegue suficiente gente para jugarlo o sea si quieres jugarlo tú y yo jugamos un ratito todo mundo un mundo abierto es donde tendrá cualquier gente pero no es nada que hacer no te vas a divertir dice no cuando haya es muy raro que se reúna la gente ese traje me gusta 11 agua traje de ella con ese manti la chingada está guapo lástima que ya no tiene pero bueno en fin venga que en los últimos capítulos hemos conseguido algunos trajes nuevos como por ejemplo el de los hito este otro militar hasta el cielo vale con otro conseguimos de aquí el dice soleado el capricita roja también las con uichis que los regalaron y creo que son todos los que vamos a conseguir a bueno también nos consigue la negra bienvenido al árbol y hasta creo que son todos los que hay que conseguir a bueno también conseguimos el vestido de ceremonia negra que tampoco esté mal el vestido vale el que más me gusta simplemente pero nada hoy vamos a jugar con el veraniego así que digo veraniego porque no se va a veraniego que fue uno de los últimos que conseguí así que venga porque este mal está guapo el traje la obra yo creo que me debe faltar uno que es el de pesca que ahorita terminando yo creo que este capítulo no lo voy a grabar lo voy a hacer es grabar pero en streaming si lo voy a hacer vale a ver que nos presentan en este en este apartado en el segundo edificio de idos que vamos a quitar vamos a ver qué rollo sin espada como en el tesleboa sí y sin el escáner del dron lily vas a reemplazar a adam sí está reparando el tetrápodo de nuevo ah bueno sé que estoy en buenas manos contigo vale con mi espada y sin escáner ok pero hay mierda puta vayamos hacia el destino vamos a estar tranquilo al 20 hay una forma de subir en la esquina derecha esquina derecha ¿Dónde estás? ¡Ib! ¡Por aquí! Ah, me hizo mierda, vos. Literal, vos. Ah, ya vi, vale. Ah, ya vi. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Ah, me alcanzó! Esto duele. Ah, vale. Tengo que hacerlo completamente todo. ¡Joder, macho! Esto ya me alcanzó otra vez. Ok. Sopa de... ¿De If? ¿Quién quiere un poquito de sopa? Eh... Ok. Ah, le iba disparando el otro coño. Ah, ¿tú crees? Están todas mis balas ahí. ¿Qué tal me las compro aquí? Ah, mira. Ah, bueno. Ah, madre. Yo gastando. Estoy gastando y ahí me puedo reabastecer, joder. Cerrada ahí. Cadá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale aquí Valeu ahí Salió ahí Ah fue la puerta La puerta Uy pendejo Uy que buena Que buenos Momentos para agarrarte en descuido Cabrón Quien programó eso lo hizo con esa intención Cabrón Se parece al viejo laboratorio De investigación que vimos antes Pero es más una Fábrica que un laboratorio Vuelve a la puerta ¿Qué? Vuelve a la puerta Vuelve a la puerta Vuelve a la puerta No. No nos alcanza el láser, joder. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Ay, no me jodas. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Ah, cabrón, me iba a agarrar por detrás. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Madre, voy a tener que matarlo hasta allá. Otra vez, joder. Ya para con eso, ¿no? Cabrón. Está bien que me des besitos en la primera cita, cabrón, pero no te pases de verga. Tantas a la vez tampoco es de buen gusto, eh. No, ya te dije que besitos en la primera cita, no, cabrón. No, ya te dije que besitos en la primera cita, cabrón, 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 cabrón. Ah, carajo, me puse vida para los pendejos. Ah, carajo, cabrón, 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 cabrón. Ed, ¿viste eso? Del otro lado de la puerta hay un mar de nadivas. Pero este parece el único camino para entrar. Buscaré la forma de desbloquear la puerta. Rafa y Rafael, lo siento, administrador. El cuadrón aéreo de la Madre Fera ha detectado nuestros coordenados. Estas pruebas siguen en estado inestable. La combinación final es la victoria del frente por la liberación de la humanidad absoluta. Tiene un costo. El ejercicio de androides de la Madre Fera es poderoso. El frente de la liberación de la humanidad evoluciona. Si no evolucionan, nos devorarán. Ok. Ya sonó muy raro. Muy bien. Volvamos a la puerta. Ufadidu. Bienvenido al árbol de Vir. Ufadidu. Dice. No ha llegado el tobalito. No. Perdón. 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 Quieren morir pues mueran. Putos. ¿Quién sigue? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¿Quién sigue afuera? Sí, la reparación está complicada Ufa, Didu Dice Oye, Black, te puedo preguntar algo ¿Qué cosa? Ah 130 Ya no te... Venga Veo la salida del otro lado Pero... No será fácil Vamos, Lily Ese interruptor debería apagar la seguridad La temperatura está aumentando Tranquila, Lily Todavía estoy bien Parece que debo anular el sistema de seguridad para pasar Ufa, Didu Dice Las apps de Google Play que se compran se guardan cuando reseteas el celular Sí, se quedan ligadas a la cuenta Sí, se quedan ligadas a la cuenta Estoy buscando cómo pasar Ufa, Didu Dice Ah, bueno, gracias, viejo, sabroso, gordibueno Y pos ¿Ya tengo que brincar? Bienvenido al árbol de Bird Y pos Dice Buenas Buenas Ese juego es gratis No Te pago ¿Cómo coño piensan que voy a... No llego tan lejos? ¿Cuánto tan alto? Ufa, Didu Cabrones Dice Tienes que ir por el cable Ah, vale Ah, vale Ufa, Didu Dice Ah, pendejo, me caí Ya vi el cable donde estaba Dice Vale, ya vi donde está Me recuerda a AD de Resident Evil 4 Vale, ya vi donde es Ufa, Didu Dice Black siendo Black con las caídas Y si te subes muñeca Ufa, Didu Dice ¿Cómo que se fliparon a colores con eso? No Ah, está bien Ah, me gustó Está bien Eso fue aterrador Vayamos a la puerta del otro lado Ufa, Didu Dice Se cae No me pareció tan difícil Lo que me llama la atención es que hay vida Ufa, Didu Normalmente las plantas significan vida Dice ¿Qué pasó ahí? Nahida hizo eso Que no me extraña No me extraña Ah, no me extraña Venga No me extraña Es para celebrarlo Ufadidu Dice Se caí en la que viene Y pos Dice Donde puedo tener esa baifu Digo donde me descargo ese juego Es de Play 5, es exclusivo Ufadidu Dice Que te dije no necesito ser adivino Para saberlo Dice Eres un hijo de puta ¿Lo sabías? Ufadidu Dice Aquí vamos de nuevo Y pos Dice La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Ajá, asqueroso Te vi venir Ay pendejo No vi a ver Ni el segundo No me lo esperaba Saca clip de esa madre Y yo Eh, me salvé del primero Me la pelas Ya te vi venir Y me sale el segundo Atras No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Jamás no me jodas Jamás no me vi venir A ese cabrón Juro que no Lo vi venir Jamás no me jodas Jamás no me jodas Toy Ay pendejo ¡Gracias! ¿Y las otras cajas? Ah, vale. Se baja por ahí. Ah, no se codicioso, chicos. Ah, no se codicioso. Ah, no se codicioso. Hay otra caja, pero no... Están todas. Mándasela a Cristóbal. Mándase a Cristóbal para que la convierta en un short, tío. La madre, tío. No se codicioso. 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 Y P.O.S. Dice... vas a tirar por clorinde nos quedan tres días clorinde y alhash en los dos y 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 de hecho no las voy a tirar yo, las va a tirar mi esposa bueno, obviamente las va a tirar conmigo pues, pero, tira él eh y 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 en primer tiro Ufadidu dice ¿Te imaginas Black que tu esposa tenga un super suerte? Tengo lo peor bueno cosas tiene mala suerte bueno, unos gachas no sé pero en la vida real siempre tiene mala suerte pobre nació con mala suerte eh, cuando traje eh, eh, eh y si, virtual me gusta más más padre este virtual plaza de exploración 3 falta el de marinera pero bueno uy, qué guapo Ufadidu dice ese es un gran esposo que sea positivo el mío ya no una versión mejorada qué guapo nada, seguimos creguemos balas ah, sí voy a comprar porque hace ratito me quedé sin balas gasté mis balas ah, no ya las tengo no sé cómo las recuperé pero bueno tiene el siguiente razón de la contamina es el mismo de hace rato, ¿no? ah, sí es el mismo de la vez pasada pues supongo que este será más difícil ave bienvenido al árbol de birr cuidado ya lo enfrenté antes no te preocupes vamos a ver qué Gateway vamos a ver vamos a ver el mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay vamos a ver como Ah, su madre, me metió en vergaso. Ah, su madre. 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 Así que... ¿Vas a irte, Yitz? Ajá. Quiero... investigar esa área para conseguir más información. Entendido. El próximo destino es el elevador orbital. Detecto señales de nativas alfa que vienen de ahí. ¿Al final del elevador orbital? ¿Están en el espacio? Sí, exacto. El elevador orbital 4 funcionaba bien hasta hace no tanto. Pero llegar no va a ser fácil. Los nativas lo han rodeado por mucho tiempo. Parece que tengo que idear un nuevo plan de infiltración con los datos del mapa. Y... Corrobora que tú y Lily estén bien preparadas antes de irse. agriculture 4 funcionaba bien. Ahí nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Gracias, Lili! Vale, parece ser al nuestro. Creo que me ha interesado, hermano. ¿Cómo puedes, si no hubiera sido por Orcal? Jamás... No creí que hubiera un elevador orbital en... ¡Claro, venga! ¡Un momento de daño! ¡Flexo! ¡Ah, funciona! ¡Para no es! Tenemos la de reduce el daño. Tiene que restaurar la salud. Ahora necesitamos una. Después de ataque, ataque... ¡No! Mmm... ¡Qué digo! ¡No! 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 Fuente el área de efecto... ¡Ahhh! Amén. Vale, reduce el daño. Todavía más fácil. ¿Guardamos? ¿Ya estás lista para partir? Sí. Estoy lista. ¿Y tú, Lily? Vamos a estar tan cerca de la colonia. Esto es muy... No pienses demasiado en eso. Es It, tú y yo esperaremos... Sí, lo sé, pero... Bueno, vamos a ver lo mismo que ella, así que la distancia física no importa. ¿Ok? Vámonos. ¿Cómo podrás seguir procesando en la misión secundaria? Ni viajar libremente a otra área. ¿Quieres continuar? No. Necesito más tiempo. Claro, tómate el tiempo que quieres. Vale, aquí es la vuelta sin retorno. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Si quieres ver el siguiente, pues ya sería el final. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!